Ya no sé cómo decirte que te amo y que te extraño Ya no sé cómo tenerte entre mis brazos Mi corazón gritando pide que te diga mil te amos Por la pena y el rechazo me acobardo Siento que no puedo estar sin ti Siento que tu amor es para mí Estando junto nuestro mundo es mejor Estando junto solo somos tú y yo Que tu mirada está clavada aquí en mi pecho Que dejarte de pensar en ti no puedo Y esta historia para mí solo será Secreto de amor, secreto de dos Te doy lo que quieras con tal de tu amor Secreto de amor, secreto de dos Te amo, te amo, mi mundo eres tú Un secreto de amor, secreto de dos Te doy lo que quieras con tal de tu amor Secreto de amor, secreto de dos Te amo, te amo Mi sueño eres tú Ya no sé cómo decirte que te amo y que te extraño Ya no sé cómo tenerte entre mis brazos Mi corazón gritando pide que te diga mil te amos Por la pena y el rechazo me acobardo Siento que no puedo estar sin ti Siento que tu amor es para mí Estando junto nuestro mundo es mejor Estando junto solo somos tú y yo Que tu mirada está clavada aquí en mi pecho Que dejarte de pensar en ti no puedo Y esta historia para mí solo será Secreto de amor, secreto de dos Te doy lo que quieras con tal de tu amor Secreto de amor, secreto de dos Te amo, te amo, mi mundo eres tú Secreto de amor, secreto de dos Te doy lo que quieras con tal de tu amor Secreto de amor, secreto de dos Te amo, te amo Mi sueño eres tú Te amo, te amo, mi mundo eres tú Gracias.